Estamos aquí justo atrás del parque de Unilaco, queda uno de los mejores lugares donde está el mejor sushi de Bogotá Recomendado por Tulio, que hace en fila para venir a comprar papi quiero piña Y aquí estamos con papi quiero piña Bueno aquí estamos para invitarlos de qué, de dónde rico picaba papi quiero piña ¿Quién recomienda? Tulio recomienda que lunes a sábado de 8 y media a 4 y media Totalmente invitados, ¿qué ofrecemos? El producto de rica picaba papi quiero piña, vea Ese es el producto que ofrece aquí en la calle 79 con carrera 16, esquina parque Unilaco Totalmente que invitados para que vengan y que prueben las delicias de rica picaba papi quiero piña Los esperamos